Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea